El Cerebro de Petro, aunque no lo creas, si tiene. Columna de Juan Carlos Camacho Castellanos. Nuestro insigne caudillo, paladín defensor del medio ambiente, augurador del apocalipsis climático, glorioso Adalid de los Nalles, infinito dador de bienestar, notorio defensor de la buena vida y sus comilitones, gran hermano y padre, aunque niegue a su hermano y a su hijo. Insigne omnipotente y omnipresente en Twitter, el hombre que traerá a nuestras vidas el infinito bienestar del progresismo mientras su vice-mono neuronal nos arrojará el maná divino desde el cielo mientras pasea en helicóptero. El magnánimo líder, don Gustavo Petro, hijo Insigne, aunque diga lo contrario en su pamfletaria y lectorera, hoja de vida. De Zipaquirá, nos ha demostrado que para gobernar no es necesario pensar, tener conocimientos básicos de administración, un poco de sentido común y un mínimo de honradez basta. En realidad y para él tener dos modos cerebrales, el modo mitómano y el modo improvisador. Modo mitómano. Desde que se activan las neuronas de la mentira, que medio sobrevivir en esa caja oscura donde se aloja la masa encefálica del líder, éstas comienzan a trabajar de manera acelerada. Frente a cuestionamientos serios, desarrollan una historia adecuada que permite evadir la pregunta y, por caminos tortuosos, inventar un relato cargado de contradicciones y marcado por una evidente negación de la realidad. Si no se hubiera dedicado a la política, nuestro glorioso monarca habría sido un mediocre creador de ficciones, un encantador de serpientes, un estafador consuetudinario o un vendedor inescrupuloso. A Petrum gobernar se le da muy mal, pero mentir es una de sus pocas habilidades en las que se destaca. No podemos negar que las neuronas que administran el mito en su estructura, vacía de pensamientos lógicos que es su cabeza, logran cada día crear mundos que compiten con el reino de Narnia y con los febros maravillosos de las princesas de Disney, modo improvisador. Las neuronas que administran la palaza se reúnen de manera permanente con las que manejan la improvisación. Por cierto, nuevamente, no se puede negar que el augusto gobernante que asiente sus posaderas en el solio presidencial no sea creativo. Pero el problema es que un estadista que conjuga la mentira con la improvisación puede destrozar con sus acciones o inacción en pocos años a cualquier nación. Petrum miente y de inmediato. En su tormentosa estructura craneal, las neuronas de la improvisación le han dictado un guión que le hace decir babosadas a una velocidad que ni el mismo flash de los cómics podría superar. Se inventa trenes voladores, aeropuertos de fantasía y oropel en la guajira. Soluciones mágicas a problemas serios que requieren de hechos y no de quimeras inalcanzables. Petrum, antes de desayunar, ya tiene en su cabecita miles de soluciones que, a lo largo del día postean Twitter, improvisan sus discursos con voz aguardentosa o con su tonito prepotente. Dependiendo la hora, situación y relata con desvergüenza cuando le toca una entrevista con algún medio o periodista que crece a conocer y hará conocer al mundo la preciosura de gobernante que desgobierna a Colombia. Y así, nuestro líder de marras, el non-pinch ultra de la mentira y la improvisación, mantiene al país en vilo, al garete, mientras su tren ministerial descarriera de manera constante. Sus conmilitones se enriquecen groseramente. La delincuencia reina con gastos pagados, viáticos de un millón de pesos mensuales, y su vice no acierta a aislar un pensamiento lógico mientras pasea en helicóptero.